Vanessa Guzmán se encuentra ausente de la televisión desde hace algunos años. Inició en 1995 cuando ganó el certamen de Nuestra Belleza México. Su formidable físico y su talento la llevaron a participar en sus primeras novelas como Camila, 3. Mujeres, Cuento de Navidad, Amigos X Siempre y Carita de Ángel. Más tarde apareció en Aventuras en el Tiempo, entre El Amor y el Odio, Amar Otra Vez, Alborada, y Amor Mío, comedia romántica del 2006 por la que es ampliamente recordada por su personaje de Abril Juárez Casadiego. Sus últimos papeles en la televisión fueron en Atrévete a soñar, como Ana Castro, Ana Leguina y Ana Preciado, en Infames de 2012. Tres años después, Vanessa al lado de Huberto Bondoni produjo su primera puesta en escena, denominada 666, la cual se presentó en el Teatro del Hotel NHI. Contó con las actuaciones de Claudio Herrera, Eduardo España, Huberto Bondoni y Leni Sundel. 666 es un espectáculo nunca antes. Visto en México, en este sentido es un espectáculo 100% corporal en donde el objetivo es hacerte reír. Sin decir una sola palabra, expresó en todo para Mujer Vanessa en esa fecha. Un año más tarde contrajo nupcias. Con Huberto Bondoni en Uruguay. En 2017, Guzmán volvió a convertirse en centro de atención, pero no a causa de un nuevo proyecto televisivo, sino por un movimiento prosalud que tiene como objetivo realizar pláticas sobre belleza, fitness y finanzas. Denominado el movimiento BFF, hace cuatro años viví la ansiedad por el trastorno alimenticio que padecí que me llevó a tocar fondo y hay un Dios que me preparó para hacer esta pausa de crecimiento personal que me ha llevado a evolucionar en mi persona, que con mi experiencia puedo ayudar a otras mujeres en situaciones similares, comentó Vanessa. A finales del 2017 se le cuestionó sobre su separación con Huberto Bondoni, algo sobre lo que no dio muchos detalles. Sin embargo, Huberto Bondoni confesó que tenían una relación distanciada, que continuaban viviendo juntos y en camas separadas. Hace dos meses, los medios reportaron que tanto Huberto Bondoni, como la madre de Vanessa Guzmán tuvieron un aparatoso accidente en Texas, Estados Unidos, país donde residen, por lo que ella mandó un comunicado en su cuenta de Twitter para orar por el padre de su hijo menor y su madre. Finalmente, aunque no da muchos detalles de su vida cotidiana, Vanessa, de vez en cuando añade información de los lugares a los que visita o las cosas que le gustan. Con información de Radio Fórmula, la opción de Chihuahua, TV y novela sigue leyendo. Niños matan a perrita tras tronarle un cuate. Se vistió como médico, y así engañó a todos cinco meses en un hospital Isabel Maddow. Aparece el Legends. Para presumir esta retagaurdia video. Se gana la lotería por error y le quitan su pre... No, 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 no.